Pues pueden estar aquí en la web de www.audoralucero.com Voy a llamar al 777-23-20, Audora Lucero Vos que si desean contar con los servicios de batería floral Roswell Pueden publicarse a los teléfonos 235-6682 a 947-3575-01 y al 946-234-338 O si no, también hablas, escribirles al correo pencasarroa roswellcorneria.com Audora Lucero Adelina 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 Gracias. 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 Vamos a invitar entonces a Aurora Lucero Valverde para que pase por favor al escenario y pueda presentarle aquí a sus modelos de esta colección. Fuerza en las palmas de lo que hace, arruin y todo a lo que hace. Hasta luego. Juanita, te pido que tengas un instante con nosotros Siempre es un placer poder conversar contigo Y la verdad es que estamos disfrutando de tu línea en esta espectacular Te voy a pedir que nos cuentes el principio Y en qué instante encontrar sería la película ¿Cuál es el punto de reflexión para que los públicos nos puedan acercar? ¿Cuál es el punto de reflexión para que los públicos nos puedan acercar? Hoy estamos, Aurora Lucero Atelier Dos cositas, tres tres dos cositas Mi correo, aurasucos atelier.com Si se ha caído a ver si podremos ver Gracias.